Hay hombre, Osvaldo Cubides y el doctor Luis Eduardo Salazar en Barranquilla Bellas se ven las sabanas del campo que rodean mi pueblo Bellos se ven los sembrados y el pasto cuando cae la lluvia Fueran más bellos si no hubiera tanta tristeza en mi pecho Sería distinto si el amor que tuve no hubiera partido Yo no quisiera cantarle a las penas, cantarle al olvido Pero no puedo que haya un sentimiento que hiere mi vida Llora, llora hoy mi corazón, tanta vida que me diste tú Vuelve pronto porque ya el amor que me diste se queda sin luz Vuelve pronto porque ya el amor que me diste se queda sin luz Yo no quiero ser un romántico más de grande vida Yo no quiero estar buscando una pasión en otro sueño Tú y no más que tú tienes todo el amor para mi pecho ¿Qué puedo pedir si el amor que me diste se queda sin luz? Llora, llora hoy mi corazón, tanta vida que le diste tú Vuelve pronto porque ya el amor que me diste se queda sin luz Con mucho sentimiento, sentimiento Juliana Melissa, Karen y Daniela Pacheco Mirar las aguas y el canto del viento me traen tus recuerdos Y ese trinar de canarios que cantan su soledad misma Yo también quiero gritar por el mundo esta pena que llevo Y también quiero decir la verdad para así estar tranquilo El tiempo pasa y los días que se van me hacen sentirte lejos Hasta he pensado no esperarte más pero nunca he podido Canta, canta, canta corazón Dile al mundo toda tu verdad Sé que duele pero es lo mejor El silencio te podría matar Yo no quiero ser un romántico más de grande vida Yo no quiero estar buscando una pasión en otro sueño Tú y no más que tú tienes todo el amor Para mi pecho ¿Qué puedo pedir si en ti está lo que mi alma necesita? Canta, canta, canta corazón Dile al mundo toda tu verdad Sé que duele pero es lo mejor El silencio te podría matar Canta, canta mi corazón Canta, canta corazón Canta, canta corazón Canta, canta corazón Canta, canta corazón Dile al mundo toda tu verdad Sé que duele pero es lo mejor El silencio te podría matar Canta mi corazón, anda de la verdad